¡Déjenme a los muchachos que es la que ha! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Ele, alegría! ¡El abuelo, cuando se meten boca! ¡Se empieza a hacer! ¡Ay, Dios! ¡Ya, joder, me recae cuando esté de volvida! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Mente, vente! ¡Mente, vente, vente! ay me quiero a mí no no ay ya no no ya 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 wey, wey, ya no, me va a coger no, no, no ay, 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 ay ay, ay, ay dame algo aquí dame vida mira, mira, mira viene, viene no, no me sigue, me sigue me sigue, me sigue, me sigue me sigue yo no joder joder joder, esto lo carga, lo carga, lo carga, lo carga no no, no ya déjame ay 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 ya me tiró una granada aquí Aquí donde yo estoy ¿Dónde tú estás? Sí, de la verde De la verde ¿Dónde yo estoy? De la verde De la verde Sí, ya, ya Parte ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hago, Hayden? ¡Loco! ¡Dolos, cuerdémoslo! ¡Ya, bloqueo! ¡La daña, Gaby! ¡Qué muerte tuvo, oíste! ¡Di, gris se lo cree, cabrón! ¡Di, gris se lo cree! ¡Toma, toma! ¡Jajajaja! ¡Cuántándote! ¡Tú vienes, tú vienes! ¡Pues, pérate que me está viendo! ¡Sácame! Se jodió el chévereba Se la vaya, güey ¡No, Gid! ¡No! ¡No, él mío, caray! ¡No! ¡No, él yo creyé! ¡No, él! ¡No! Medio Tengo que girar esto ¿Balas en el sniper? ¿Cómo las puedes coger? Literal, cabrón, yo las vi y me empujaron para tu jajajajajaja Siempre me cagués el micrófono ¡Búscalo, búscalo! ¡Búscalo! ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡Vente! ¡No! 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 ¡Pero sí! ¡No! 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 Mira como se tiran slides y todo ahí como... Todavía no... ¡Ahí! ¡CÓMO! Mi favor... Cogetela y dártela. ¡Dártela! 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 ¡Pero me cago en...! ¡Cáblo güey! ¡Cáblo güey! ¡Le dimos más! ¡Más peras que se dimos! ¡Vamos! ¡La misma matemática! ¡Oh! ¡Hasta para la mierda! ¡No! 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 ¡Loco! ¡Deja de hacer... Voy a morir como diez mil veces. ¡Ay, Ricardo! ¡No puedo! ¡Qué difícil! ¡Se supone que yo haga! ¡Eso mismo! ¡No entiendo! ¡Eso mismo! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Me voy a romper el dedo! ¡Gaby! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No sé qué supone que yo haga aquí! ¡Dála a él! 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 ¡No estoy dando! ¡Dáale! ¡Dáale! ¡Que me duele el dedo! ¡No! ¡Me duele el dedo! ¡Me duele el dedo! ¡Me cae! ¡Noooo! ¿Qué te pasó? ¡No! ¡Ay, cabrones! ¡Prentá! ¡Pues descansé al dedo! ¡Un segundo! ¡Ay, Dios!